Cali es por estos días la sede del torneo COSAT grado 1 de tenis, avalado por la Federación Colombiana y la Confederación Sudamericana. Este campeonato corresponde a la primera parada de la gira COSAT. Cristian García, juez del torneo, aseguró que hay un buen nivel deportivo, pero afirmó también que Colombia debe mejorar su rendimiento para asegurar su participación en la final. Un muy buen nivel de juego se ha visto. Lastimosamente los colombianos no han estado al nivel de los mejores, pero la gira son 10 paradas, iniciando en Venezuela y termina en Brasil. Son 10 países que se visitan y tienen aún tiempo para ponerse al día con el juego. Este torneo reúne a más de 200 deportistas de 10 países de América. Ezequiel Carvajal, entrenador de la selección chilena, hace parte de las delegaciones visitantes. Él afirma que su país no pasa por un buen nivel deportivo, pero espera que este evento sirva como fogeo para las próximas competencias internacionales. Bueno, la expectativa normalmente es que un par de unos, normalmente Chile ha tenido grandes jugadores, y yo creo que no me cae duda que varios niños van a quedar en la gira COSAT para ir a Europa. Andrés Ferrari es el entrenador de Luna Delgado, considerado una de las mejores tenistas sub-16 del continente. Este hombre asegura que su país, Venezuela, viene obteniendo grandes resultados que esperan mantener en este campeonato. Mi jugadora es muy nueva, viene de ganar Venezuela, en este momento está en semi, es un resultado para nosotros muy bueno, y siempre buscamos más, porque el tenis es así, buscar más. Mañana se jugará a las finales de la primera parada de la Copa COSAT como apertura a la gira organizada por la Federación Suramericana de Tenis, que prepara su próximo campeonato en territorio ecuatoriano.